Aplausos Eres la humildad y el orgullo, la tristeza, el cariño que un día faltó. Poco a poco suavemente me volviste y yo inocente no entendía que mi alma te llevaba en lo más hondo del abismo de la vida. Bravo, quiero decirte bravo, por renunciarte bravo, por atrapar mi amor. Bravo, quiero gritarte bravo, si me haces falta bravo, aquí en mi corazón. Bravo, quiero gritarme. Trato de arrancarte de mi alma y no puede mi boca darte un beso de adiós. Trato y mis brazos se cierran abrazando un fantasma que inventa el amor. Poco a poco suavemente me envolviste y yo inocente no entendía que mi alma te llevaba en lo más hondo del abismo de la vida. Bravo, debo decirte bravo, por renunciarte bravo, por atrapar mi amor. Bravo, quiero gritarme. Bravo, quiero gritarme bravo, tú me haces falta bravo, aquí en mi corazón. Bravo, debo decirte bravo, por renunciarte bravo, por atrapar mi amor. Bravo, debo decirte bravo, por atrapar mi amor. Bravo, debo decirte bravo, por atrapar mi amor. Bravo, quiero gritarme bravo, si me haces falta bravo, aquí en mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!